El debilitado sistema energético de Ucrania se ha visto sometido a una mayor presión como resultado de los misiles rusos que han impactado instalaciones eléctricas en las regiones central y occidental del país. Los ataques aéreos que se llevaron a cabo el sábado fueron el cuarto ataque aéreo a gran escala dirigido al sistema de energía desde el 22 de marzo. Estos ataques aéreos se llevaron a cabo con misiles de largo alcance, incluidos misiles de crucero. Se informó que cuatro de las seis centrales térmicas propiedad de TEC, la mayor compañía eléctrica privada de Ucrania, habían sufrido daños. Según los funcionarios, en las regiones occidentales del IBE Ivano-Frankivsk, los equipos de rescate lucharon intensamente para extinguir los incendios que se produjeron en varias instalaciones energéticas. El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo que los sistemas de defensa aérea de Rusia lograron destruir 17 drones lanzados por Ucrania sobre territorio ruso. Según un funcionario regional, el ataque fue dirigido por el gobierno ucraniano contra una instalación de almacenamiento de petróleo ubicada en la región de Kaluga. Según informó el Ministerio, tres de los drones fueron derribados sobre la región situada al sur de Moscú. Además, el gobernador de Kaluga, Vladislav Sapsa, afirmó que los drones se estrellaron cerca de un depósito de petróleo situado cerca de la ciudad de Lyudinovo. Según dijo, no hubo víctimas ni daños. Según el Ministerio, también destruyeron drones que sobrevolaban las regiones de Bryansk, Kursk y Belgorod. A pesar del gran avance en la asistencia militar estadounidense que se produjo esta semana, Volodymyr Zelensky reiteró sus solicitudes a sus socios de misiles defensivos adicionales, sobre todo el sistema Patriot, así como de entregas más rápidas tras los ataques rusos que ocurrieron el sábado. El presidente de Ucrania afirmó que entre los objetivos se incluyen instalaciones para el tránsito de gas y electricidad, en particular aquellas instalaciones que son esenciales para el suministro de gas a la Unión Europea. Según el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, las defensas aéreas lograron destruir 21 de los 34 misiles que estaban llegando. Según los funcionarios, la ciudad natal de Zelensky, Kribyuri, experimentó una interrupción en su suministro de agua corriente como resultado de los ataques. Sobre instalaciones energéticas ubicadas en la región central de Dnipropetrovsk. Tras el arresto de un aliado del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, bajo sospecha de aceptar sobornos, un tribunal ruso ordenó la detención de otro sospechoso. Según un informe de la agencia de noticias TAS del sábado, se ordenó la detención de Anton Filatov, subordinado de Timur Ivanov, viceministro de Defensa, según los documentos judiciales citados en el artículo. El sábado, el gobernador regional afirmó que un misil impactó en un hospital en la ciudad de Kharkov, situada en el noreste de Ucrania. El misil causó daños al edificio, así como a tuberías de agua y líneas eléctricas cercanas. El hospital albergaba 60 pacientes. Las refinerías de petróleo de Ilsky y Slavyansk en la región rusa de Krasnodar fueron atacadas por Ucrania. Durante la noche y el sábado, según una fuente de la comunidad de inteligencia ucraniana que habló con Reuters. Según la fuente, el ataque con drones llevado a cabo por el servicio de seguridad del SBU provocó incendios en las instalaciones. Además, también fue atacado el aeródromo militar de Khrushchevsk en la región sur de Rusia. Durante el ataque, la refinería de petróleo de Slavyansk sufrió daños, lo que provocó la suspensión de determinadas operaciones. Esta información fue proporcionada por un ejecutivo que estaba a cargo de la planta, según informó la agencia estatal de noticias rúsatas. Rusia ha enviado tropas adicionales a Ocheretine, situada en el este de Ucrania, para reforzar una ofensiva allí. Sin embargo, las fuerzas de Kiev controlan en gran medida la aldea y preven que el suministro de armas de Estados Unidos cambiará la situación a su favor, según el ejército ucraniano. Desde que tomaron el control de la ciudad bastión de Abdibka en febrero, las tropas rusas han logrado avances lentos pero constantes a través de al menos media docena de aldeas en el frente oriental. El sábado se libraron feroces combates en Ocheretine, pero Nazar Boloshin, portavoz del Comando Oriental, dijo que las fuerzas ucranianas tenían la situación bajo control y controlaban dos tercios de la aldea. El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, anunció un paquete de ayuda militar de 100 millones de dólares para Kiev, que incluye defensa aérea de corto alcance y drones, con municiones de precisión aire-tierra que llegarán por separado durante una visita al IBE el sábado. Italia convocó al embajador de Rusia después de que Moscú anunciara que pondría una filial de la empresa, italiana de calefacción Aristón bajo la administración temporal de la empresa energética estatal Gazprom. Un portavoz de la Unión Europea UE condenó duramente la acción, calificándola de una prueba más del desprecio de Rusia por el derecho y las normas internacionales, e instando a Moscú a revocar la decisión. Desde que invadió Ucrania, Moscú ha colocado lo que llama control temporal sobre las filiales rusas de varias empresas occidentales, las más notables de las cuales son el gigante alimentario francés Danone y la cervecera danesa Karsberg. El gobierno ruso anunció el sábado que exigiría a los principales exportadores que siguieran convirtiéndola mayor parte de sus ingresos en moneda extranjera a rublos durante un año más para ayudar a mantener el valor de la moneda nacional. En los dos años transcurridos desde que Occidente impuso amplias sanciones financieras en respuesta a la invasión, Rusia de Ucrania, Moscú ha utilizado estrictos controles de capital para mantener el valor del rublo. En medio de intensos combates en el este de Ucrania, las tropas de Kiev se han visto obligadas a retirarse, mientras que los soldados asociados con Putin han avanzado a lo largo del frente. Oleksan S.Y.R.S.K.Y., comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, informó que las tropas se habían retirado a nuevas posiciones ubicadas al oeste de Verdikí y Semenitka, ambas ubicadas al norte de Avri. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las fuerzas rusas habían tomado el control de la aldea de Novobar Mutivka, situada cerca de Verdikí. Sin embargo, el ejército ucraniano no ha comentado sobre el reclamo. En general, el adversario pudo lograr ciertos éxitos tácticos en estas áreas, pero no pudo obtener ninguna ventaja operativa, según S.Y.R.S.K.Y. Esto llega en un momento en que Rusia supuestamente está apuntando a un hotel que alberga mercenarios de habla inglesa que están luchando en Ucrania, según los medios estatales rusos. Cuando las tropas rusas atacaron el hotel en Mikolaiv, Ucrania, utilizaron un dron Shad fabricado en Irán. Como resultado del ataque, el hotel sufrió graves daños y fue incendiado. El gobernador de la región, Vitalik Kim, hizo la siguiente declaración. El adversario lanzó un ataque contra la ciudad utilizando un vehículo aéreo no tripulado del tipo Shad 131-136. Como consecuencia de esto, el edificio de un hotel sufrió daños importantes y se produjo un incendio, que fue efectivamente sofocado de inmediato. Nadie ha resultado muerto ni herido. Rusia afirma que mató a 17 drones que fueron lanzados por Ucrania. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que los sistemas de defensa aérea de Rusia habían destruido con éxito. 17 drones que habían sido lanzados por Ucrania sobre territorio ruso. Según un funcionario regional, el ataque estaba dirigido a una instalación de almacenamiento de petróleo ubicada en la región de Kaluga. Según un comunicado del Ministerio de Defensa en la aplicación de mensajería Telegram, tres de los drones que fueron lanzados desde Ucrania fueron derribados. Según la agencia de noticias Interfax, los drones fueron derribados cerca de un depósito de petróleo en las proximidades de la ciudad de Lyudinovo. Según citó el Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas rusas han tomado el control de una aldea en Ucrania. La aldea en cuestión se llama Novobarmutivka y está situada en la región de Donetsk en Ucrania. En los últimos días, la ciudad de Ocheretines se ha convertido en un foco de combate si la aldea está situada muy cerca de la ciudad. Además, Interfax informó que las fuerzas rusas han repelido con éxito una serie de contraataques lanzados por fuerzas ucranianas en las cercanías de Chashivyar. Según la Guardia Fronteriza Ucraniana, dos personas no lograron cruzar el río hacia Rumanía. La Guardia Fronteriza Estatal de Ucrania informó que se encontraron los cuerpos de dos personas en el río Tisa, situado cerca de la frontera entre Ucrania y Rumanía. Según un comunicado difundido por la patrulla fronteriza, a pesar de que el nivel del agua en el Tisa ha disminuido, es extremadamente peligroso cruzarlo a nado, especialmente de noche. Es posible que la corriente rápida y fría, así como las piedras afiladas, las raíces y los restos de árboles, sean peligrosos para la vida y la salud. En caso de que sus activos queden expuestos, Rusia ha amenazado a Occidente con una respuesta severa. El domingo, funcionarios rusos lanzaron una amenaza al mundo occidental, amenazando con una respuesta severa en caso de que se confiscaran los activos rusos congelados. También prometieron interminables desafíos legales y medidas de ojo por ojo. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que Rusia nunca cedería territorios que había arrebatado a Ucrania a cambio de la devolución de activos, que habían sido congelados. Zakharova escribió en la aplicación de mensajería Telegram, nuestra patria no está a la venta, refiriéndose al país. Según la declaración, un activo ruso debe permanecer intacto porque, si no lo es, habrá una respuesta severa al robo occidental. Un gran número de personas en Occidente ya se han dado cuenta de esto. Lamentablemente, no todos. Estados Unidos y sus aliados prohibieron las transacciones con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de Rusia como respuesta a la participación de Rusia en el conflicto de Ucrania. Además, aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos en Occidente fueron bloqueados, la mayoría de los cuales se encuentran en instituciones financieras ubicadas en Europa y no en Estados Unidos.